Al menos 11 personas fallecieron en El Salvador y otras 5 en Guatemala debido a las intensas lluvias que azotan Centroamérica desde la semana pasada. Honduras también reportó miles de afectados por inundaciones y deslaves, mientras que en Nicaragua algunas carreteras se vieron dañadas. Vamos a conectar con Andrés Suárez Jaramillo, nuestro corresponsal en la región, para ampliar. Andrés, bienvenido. ¿Qué reporte tiene de los países de Centroamérica más afectados por estas intensas lluvias? Hola, Jorge. Bueno, aquí en Guatemala y solo ahora momentáneamente ha parado de llover. Este es uno entonces de los tres países más afectados de Centroamérica con estas lluvias torrenciales que comenzaron desde el pasado fin de semana. Los otros dos países entonces son Honduras y El Salvador, completando el Triángulo Norte con mayores afectaciones por cuenta de ríos desbordados, deslaves, árboles caídos. Y como bien decías, en materia de víctimas mortales, el país que más ha sido afectado ha sido El Salvador, donde ya se cuenta cerca de una docena de muertos. Hay allí 1.900 personas refugiadas en albergues y está decretado un estado de emergencia para movilizar recursos. Le sigue entonces Guatemala, también con varios muertos. Hay una alta cifra de desaparecidos, números que pueden crecer conforme pasan las horas. Y son estas muertes relacionadas con deslizamientos de tierra, en su mayoría, que soterran familias o personas al colapsar viviendas en laderas o zonas montañosas. Las zonas rurales y son estas personas las que sufren más. También hay otro tipo de muertes que son los accidentes en vehículos, accidentes fatales por cuenta de destrucción de infraestructura en carreteras. Hoy, por ejemplo, el presidente Bernardo Arevalo visitó una de las carreteras más importantes de Guatemala, que conecta la capital con el Pacífico, con el sur del país y con El Salvador, que está completamente destruida en un tramo. Y dijo que hasta dentro de tres semanas puede llegar a estar esta carretera nuevamente funcionando. ¿Qué dicen los servicios meteorológicos sobre el curso de este fenómeno climático y también qué se espera para los próximos días? Bueno, lo que estamos viviendo aquí en Centroamérica se llama un giro monzónico. El giro monzónico centroamericano es un fenómeno natural que es habitual en los meses de mayo y de junio. Los expertos lo explican como que los vientos están girando en contravía de las manecillas del reloj, esto provocando entonces una mayor cantidad de lluvias y, por ende, una mayor saturación de los suelos que produce los deslaves. Sin embargo, aunque este giro monzónico tiene una fecha límite que está pactado para esta semana, desde ya las autoridades alertan que en el Golfo de México se está produciendo un potencial primer ciclón de esta temporada 2024 en el Océano Atlántico, que podría transformarse en el transcurso de esta semana en la primera tormenta tropical, la tormenta tropical Alberto, y aunque impactaría la zona del Golfo de México, sin duda traería consigo una gran cantidad de lluvias en todos los países centroamericanos, por lo que desde ya los gobiernos se alistan para atender una posible catástrofe con decretos de emergencia, alerta roja, movilización de personas y suspensión de clases.